En su gira de trabajo por el sur de Sonora, en especial en el municipio de Bacum, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano sostuvo un encuentro con representantes de los medios de comunicación y se refirió a los operativos mixtos que se implementan en Cajeme. La mandataria sonorense reconoció que existe un grave problema en materia de seguridad y que no bajarán la guardia hasta tener resultados satisfactorios. Pues tendremos que seguir trabajando, los problemas hay que enfrentarlos y tenemos que ser persistentes hasta que termine. Y vamos a trabajar, ustedes vieron las operaciones mixtas que se están haciendo, se seguirán haciendo, pues hasta que vayamos avanzando y terminando con el problema. O sea, simplemente hay que reconocer que existe un problema, tampoco debemos alarmar a la gente, pero sí reconocer que existe un problema, que se van a estar haciendo las cosas como se deben, que se van a implementar las cosas y se van a seguir haciendo bien, pero hasta que terminemos con el problema, pues hay que seguirle, no hay otra forma. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.